Los temas referidos al juicio contra el exlíder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, dan tela para cortar en Internet y esta vez un programa de la empresa Telemundo entrevistó al presidente Andrés Manuel López Obrador, AML, sobre el caso. La cuenta de YouTube del programa Suelta la Sopa dio a conocer que sus cámaras captaron al mandatario mexicano AML o en el aeropuerto de la Ciudad de México y con gran amabilidad contestó algunas de las inquietudes. La reportera le preguntó al presidente AML o cómo le fue en su visita al estado de Sinaloa y ante dicha situación el mandatario aseguró que tuvo éxito. Tras preguntar sobre la petición que hizo la madre de El Chapo para regresar al capo a México, el mismo mandatario refirió que se hablará sobre el tema el día de hoy, por lo que posiblemente lo estará revelando en unas horas. A pesar de que el presidente AML o no ha brindado más detalles sobre el caso, lo cierto es que los seguidores esperan conocer la decisión que tomaría el alto mando por el bien de México. La grabación sobre la pequeña entrevista realizada a AML o recolectó más de mil reproducciones y diferentes reacciones en menos de 24 horas. Recordemos que El Chapo fue declarado culpable y recibiría cadena perpetua, por lo que estaría pasando toda su vida en completo aislamiento, un dictamen que se fijará más a detalle en el mes de junio. Tras la visita de AML o a Sinaloa, Consuelo Loera, madre de El Chapo, pidió al presidente de México que interviniera para que su retoño regrese a México. ¿Qué hará AML o con ese hecho? Fotografía, el siglo de Durango y Publimetro con información de Telemundo. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!